¿Qué tal amigos de YouTube? Sean ustedes bienvenidos a este su canal Alejo Motos Como lo prometido es deuda, iniciamos con nuestra nueva sección de mi canal de YouTube que se va a llamar La Biblia de las Motos Donde vamos a hablar todo lo relacionado a la mecánica, electricidad e inyección electrónica para motocicletas desde ceros Así que sean todos ustedes bienvenidos, así que vamos, acompáñenme La Biblia de las Motos Así que muchachos, les hago oficialmente la invitación y la bienvenida a esta nueva sección de mi canal de YouTube que se va a llamar La Biblia de las Motos Recuérdelo bien para que no se confunda, mi canal de YouTube se llama Alejo Motos Pero en la playlist, usted coloca ahí listas de reproducción van a aparecer las diferentes listas, proyectos de la Cater Racing, NS, explicaciones técnicas, detailing Alejo Mototravel, viajes por Colombia Y también va a aparecer La Biblia de las Motos que ahí es donde va a estar todo esglosado por numeral todo lo relacionado a la mecánica y electricidad de motos en este nuevo curso de mecánica y electricidad Así que no se lo pierda Muchachos, este curso o este proyecto lo he querido hacer desde hace más o menos unos 7 años Muchos de ustedes me han colocado, me han preguntado, me han llamado, me han escrito mensajería Profe, ¿cuándo inicia los cursos? Profe, ¿cuándo va a empezar? Ya más o menos después de la pandemia, o sea, casi más de unos 2-3 años que no he empezado a dictar los cursos de forma presencial por temas de flujo de taller y por otras actividades que ustedes han visto en el canal Así que de esta manera, este 2024, desencuentra, ya tengo toda la indumentaria y toda la motivación para empezar a llevarles a ustedes toda esta línea de videos segmentados donde vamos a empezar a hablar todo lo relacionado a eso Así que quiero que usted se mentalice desde ya, lo tome como si fuera una clase oficial como si usted estuviera pagando ese dinero para poder tomar una clase Voy a darles esa información como si yo estuviera dictando esos cursos de forma presencial de los cursos técnicos y profesionales que yo he dictado tanto de mecánica de motos, de mecánica de carros, electricidad e inyección electrónica Alto cilindraje Así que vamos a empezar a desglosar todo por separado Eso es como cuando usted va a la universidad y hace la presentación y le dicen, listo, la clase número 1 empieza desde tal fecha Este es un video de invitación, es un video de motivación para que todos ustedes desde ya, suscríbase, active la campana de notificación para que si usted está en su trabajo, desde su celular, desde su laptop diga, oiga, Alejomoto subió un video de la Biblia de las motos clase número tal, con su descripción De esa manera usted dice, oiga, ya esta noche llego a la casa tomo papel y lápiz y me voy a sentar juicioso a ver ese video ¿La ventaja cuál es? Que en clase, yo repito la información pero en este caso usted tiene la oportunidad de llegar devolver el video, tomar los apuntes necesarios, ¿cierto? Cualquier duda o lo que sea, puede irlo colocando ahí deja sus comentarios y entre todos los vamos solucionando Así que, ¿qué les parece muchachos? Así que, de esta forma, voy a llevarles a ustedes todo este contenido desde ceros porque, pues, prácticamente va a ser mi legado para todos ustedes el día de mañana, bien sea usted, bien sea su hijo van a querer ver estos videos porque todo va a estar desglosado desde el principio Se preguntarán ustedes, profe, ¿por qué usted quiere hacer las clases de esta forma? ¿Por qué? Porque me he tomado la tarea de mirar diferentes cursos por YouTube hay diferentes canales donde también dan mucha información y esa es una ventaja que ustedes tienen que la mecánica ahorita está prácticamente así, en bandeja de plata todos ustedes pueden aprender mecánica de una forma muy fácil bien sea en línea, bien sea con un curso presencial pero he visto unas falencias muy grandes y es que no hay una estructura o sea, yo he visto canales que colocan cursos de mecánica de motos y clase número 1, desarmando el motor clase número 2, el señor desarmando el embrague clase número 3, desarmando la caja y ya en la clase número 4 ya está desarmando lo que es la parte eléctrica el ramal de la moto en la clase número 5 ya está desarmando carburador y oiga, ¿dónde está la estructura? ¿dónde está el principio? y esa es una falencia y eso es lo que hace que la formación no sea, digámoslo así, bien captativa para todos porque todos tenemos una forma de aprendizaje diferente digamos que en clase presencial yo lo que hago es tratar de llevarles a todos y a cada uno dependiendo de la forma y del aprendizaje que tengan acá depende de la disposición que usted tenga para con estos vídeos y que sea bastante captativo tiene la posibilidad de devolverle el vídeo y verlo una y otra vez cualquier cosa, ahí van a estar mis números de contacto y la idea es que el otro año tratemos de hacer estos cursos de forma presencial nuevamente así que muchachos bienvenidos a este nuevo curso quiero que esto sea estructurado y como les venía diciendo quiero que todo se vaya aprendiendo desde cero eso es como cuando usted estudia medicina o como cuando usted estudia, no sé, leyes todo está basado en unos sistemas en un cronograma entonces la idea es que si usted va a aprender mecánica de motocicletas lo haga desde un principio básico paso a paso y eso es lo que vamos a hacer acá en este curso de mecánica de electricidad de motocicletas con el ingeniero Wilmer Alejo así que quiero hacerlo de esta manera en mi canal de youtube Alejo Motos en esta nueva sección que se llama vuelvo y le repito la biblia de las motos como su nombre lo dice y quiero colocarlo así es para desglosar todos los temas relacionados a la mecánica de motocicletas desde cero que si usted tiene alguna duda de carburadores de sistemas de encendido de sistemas de motor de sistemas de la moto todo va a estar desglosado desde su principio desde su sistema listo muchachos mentalícese también que son videos un poco extensos obviamente una clase no va a ser de 15 minutos 20 minutos van a ser clases de una o dos horas así que la idea es que si usted va a ver estos videos no es como alejamos otros videos muy largos no porque es para poder abarcar todo el temario que tenemos para usted así que aprovechelo porque la verdad son cursos que viéndolos por otro lado de forma online cuestan acá usted lo está viendo de forma gratuita así que muchachos aprovechen esta información de esta forma abarcaremos todos los temas relacionados a la mecánica electricidad e inyección electrónica para motocicletas después empezaremos con lo que es la inyección electrónica avanzada y alto cilindraje se preguntará usted oiga profe y cómo va a lograr abarcar todos estos temas cómo lo vamos a manejar este año 2024 vamos a subir o voy a empezar a subir videos todos los sábados a las 4 de la tarde así que de esa forma usted también empieza a programarse y sabe que cada fin de semana a las 4 de la tarde va a encontrar un nuevo video acá en mi canal de youtube voy a colocar obviamente explicaciones técnicas presentaciones, videos de viajes y también mezclados las clases de la biblia de las motos en la medida que yo vea el apoyo de todos ustedes la idea es mejorar el nivel de suscripción para este año ya vamos en 16 mil suscriptores y la idea es subir cada vez más también en el tema de los likes y las visualizaciones para con base a ese apoyo si yo voy viendo que va mejorando podemos subir videos un ejemplo ya no va a ser cada 15 días sino que las clases van a ser cada semana de esta manera si yo veo que el apoyo aumenta y las visualizaciones mejoran podríamos hacerlo inclusive una clase dos clases a la semana así que dependo del apoyo de todos ustedes así que vuelvo y repito de una vez suscríbase ahí active la campana de notificación para que no se pierda cada vez que youtube le notifique para un nuevo video de esa manera vamos también a tratar de ir a los talleres aliados donde vamos a hacer presentaciones vamos a hacer explicaciones técnicas y vamos a llevarles a ustedes de forma videográfica parte de esa información como si usted lo estuviera haciendo en un curso virtual o de forma presencial así que eso va a estar no solamente gratis no solamente va a estar chévere no solamente va a estar informativo lleno obviamente sustancioso de mucha información sino que va a estar entretenido así que no se pierda este contenido yo estoy seguro que con las dos o tres primeras clases que usted empiece a seguir juicioso de la biblia de las motos usted va a quedar enganchado y usted va a decir uy ya profe ya quiero la siguiente clase profe yo ya quiero que explique el tema de calibración de shim profe yo ya quiero que explique a fondo el tema de los cálculos de tiempo de inyección bueno un poco de temas y de cosas que toca empezar poco a poco así que los invito de una vez a la primera clase estén pendientes cuando la campanita les notifique que Alejo Motos ha subido la biblia de las motos clase número uno que va a ser la de la inducción como si usted fuera a clase por primera vez a liste de papel y lápiz la primera clase que va a ser de inducción le vamos a hablar cuáles son los temas sistemas y todo lo relacionado para empezar la clase número dos listo muchachos de esa manera prácticamente llegamos al final de este video la verdad que me siento muy feliz de llevarles a ustedes todo mi conocimiento porque yo sé que es un legado que va a quedar va a marcar en muchas personas que les gusta la mecánica de la motocicleta y que mejor que bien estructurado desde el principio desde cero gratis así que muchachos aprovechen esta información también les doy las gracias a muchas de las personas y de los seguidores que han estado ahí porque pues no solamente de Colombia sino también de México de Venezuela de Ecuador de Perú que siguen este contenido y pues me escriben bastante relacionado de oiga profe cuando va a empezar las clases en YouTube así que esta es la forma ya empezamos con este primer video para dar la gran apertura acá de esta sección así que muchachos muchas gracias a todos ustedes espero lo disfruten y nos vemos entonces en clase acá con el ingeniero Wilmer Alejo especialista en mecánica electricidad inyección electrónica así que muchachos cualquier cosita preguntas inquietudes ahí vamos a estar en contacto también pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram en mi fanpage todo como Alejo Motos y en mi perfil de TikTok Alejo Motos ahí también van a estar encontrando y vamos a hacer en vivos cuando hagamos prácticas y seguramente en partes y descripciones de mis clases vamos a colocar ahí oiga vamos a hacer un en vivo tal fecha donde vamos a hacer eso la idea también es empezar a hacer seminarios obviamente hay que pagar para poder ir a esos seminarios de forma presencial acá en Bogotá Colombia para las personas que de una vez quieran de pronto apuntarse así que muchachos la idea es iniciar con toda la motivación para que ustedes desde ya se vaya mentalizando vaya cambiando ese chip obviamente yo sé que es información hay muchas cosas que a mí a veces se me adelanta la chispa hablo bastante pero ustedes poco a poco clase a clase me van a ir conociendo así que muchachos espero verlos en las próximas clases pendientes a la clase número uno así que hacemos el cierre oficial recuerda suscribirte activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video y pendientes a la clase número uno recuerde playlist ahí va a estar la biblia de las motos todo desglosadito así que muchachos muy pendientes a eso así que nos vemos entonces en un próximo moto video acá de su canal Alejo Motos chao ¡Gracias!